Amigos, en Desayunos Informales, 9 de la mañana, 6 minutos, 15 grados la temperatura actual. Veníamos hablando sobre la situación de ingreso aquí en nuestro país y los precios. Y bueno, todo esto repercute obviamente en el mercado de trabajo, Leo. Sí, no hace tanto estuvo aquí en los estudios de Desayunos Informales de la tele el ministro Pablo Mieres, que hablaba de que este año se había asumido el compromiso de recuperar lo que habían perdido los salarios. Luego, esta escalada de precios ha puesto un manto de dudas sobre ese tema. Hay algunas propuestas, hablábamos hace un ratito de la propuesta de Ciudadanos de convocar algún tipo de consejo de salarios anticipados, también lo ha propuesto el Frente Amplio. De estos temas, también de algunas situaciones puntuales que se están dando en algunos lugares de trabajo. Vamos a hablar con nuestro próximo invitado, el Director Nacional de Trabajo, Federico Daverede. Bienvenido. ¿Qué tal? Buen día, gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Bienvenido. Saludo para todos. ¿Cuál es la situación en concreto con el tema de la recuperación salarial que estaba prevista para este año? ¿Está puesta en duda? Bueno, ese es un tema que estamos analizándolo en función de las variables que, obviamente, nosotros cuando establecimos y armamos los lineamientos generales del Consejo Salario para el año pasado, no estaban arriba de la mesa. La más notoria de ellas quizás sea la guerra que está sucediendo ahora entre Rusia y Ucrania y el impacto que esto genera, por lo pronto, en algunos bienes de consumo que es de público y notorio que están aumentando. Entonces, ahora estamos en un proceso de análisis dentro de toda esta nueva coyuntura que tenemos arriba de la mesa para ver, bueno, cuáles son los pasos a seguir. Es decir, si está en duda la recuperación o no, bueno, eso es un análisis que hay que hacerlo en función de que también hoy estamos transcurriendo una ronda de Consejo Salario que está finalizada, que tiene su fecha de vencimiento en el 2023, y que hay otros sectores de actividad que, si ustedes recuerdan, en la novena ronda, pautaron a un año y que tienen que empezar a negociar ahora, sobre mediados de este año, que son los sectores que están muy afectados por la pandemia, el turismo, algunos sectores de actividad vinculados a la educación, como las camionetas escolares, las cantinas escolares, etcétera, etcétera, las agencias de viaje. Es decir, hay una cantidad de sectores que están negociando ahora. ¿Cuánto del mercado laboral queda comprendido en esos grupos que tienen que negociar ahora? ¿Perdón? ¿Cuántos trabajadores o cuánta, qué porción del mercado laboral tendría que negociar ahora, entonces? Bueno, la porción, lo que nosotros estimamos, puede andar cerca de los 30.000 trabajadores, siempre hablando de un tema de un vínculo directo, ¿no? Pero todos sabemos que cualquier sector de actividad indirectamente también vincula a toda una cantidad de personas. Ahora, en base a lo que fueron las pautas del gobierno el año pasado, se establecía un componente, digamos, vinculado a la inflación, a la estimación de inflación que estimaba el gobierno, una inflación, digamos, dentro del rango meta que se había fijado el gobierno, y un componente de recuperación donde se entendía que ahí se iba a empezar a... Ese era el salario que se había perdido, ¿no? O sea, recuperamos lo que bajó por la inflación y recuperamos un poquito más. Lo que ha ocurrido es que la inflación le está pasando por arriba a la estimación del gobierno, está muy por encima de la estimación del gobierno, y se está comiendo ese componente de recuperación que, de hecho, en algunos casos se había dado con el ajuste a principios de año. Es verdad, la guerra no estaba en los planes de nadie, pero ya las críticas de que esto podía llegar a pasar y que la inflación podía estar por encima de las previsiones del gobierno estaba sobre la mesa. ¿No había un plan B o no hay un plan B para si esto se daba? A ver, cuando se hacen las pautas, se hacen sobre estimaciones que, obviamente, el equipo económico del Poder Ejecutivo pone arriba de la mesa. Y como toda estimación económica, tiene su, digamos, su incertidumbre de futuro, ¿no? Es decir, pero se hace sobre aspectos técnicos que ellos evalúan. De hecho, puede ser que haya ahora, con esto de la guerra, haya existido un desfasaje en las proyecciones, pero también es cierto que cuando también se proyectaron el crecimiento económico del país, muchos analistas privados también auguraban otra cosa y, sin embargo, el Poder Ejecutivo ahí tuvo razón en sus proyecciones. Entonces, cuando uno hace las proyecciones, las hace sobre aspectos técnicos, que, obviamente, después, cuando pasan estas cosas, uno siempre está atento a revisión. Uno no dice que no, pero no lo hace pensando en un plan B. No lo hace. En el momento que uno plantea las pautas, plantea las pautas convencido de esas proyecciones técnicas que uno tiene y que tienen los entendidos en la materia. Pero no lo hacemos pensando en un plan B. Lo que no quiere decir, lo que no quiere decir de que esto sea en materia de revisión, porque en estos lineamientos hay varias cosas que inciden, como todas pautas salariales, y son varias cosas que hay que mirar en el momento de generar unos lineamientos salariales. Entre ellos, también se mira cómo viene el mercado laboral. Entre ellos se mira cómo se proyecta la inflación. Entre ellos, también se miran otros aspectos que inciden de esta manera, como, por ejemplo, cómo incide todo esto en el tema de la inflación, en cuanto a los ajustes salariales. Ahora, pero el Ministro decía, por ejemplo, hace algunos días que están viendo o tienen que ver qué hacen o qué medidas se tomarían para impedir que se postergue la recuperación salarial que tiene comprometida el Gobierno de aquí al final del mandato. O sea, ¿se puede postergar esa recuperación salarial? Y en todo caso, ¿se están analizando medidas para ir hacia un plan B que no había, como usted mencionaba recién? A ver, el compromiso de la recuperación salarial sigue estando, y es al final del periodo, eso está firmado en un acta del Consejo Superior Tripartito en el mes de julio del 2020, cuando empezamos a analizar ese periodo puente. ¿Qué nos sucede ahora o en qué situación estamos? Como bien decían, algunas cosas, sobre todo las proyecciones inflacionarias, fueron cambiando. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora del Poder Ejecutivo para no tomar medidas apresuradas? Y la verdad que tenemos que terminar de hacer un análisis estricto de cómo terminó, entre otras cosas, la novena ronda de los Consejos Salarios. ¿Por qué digo esto? Porque si bien las pautas eran las que mencionaban acá, también es cierto que de los 180 grupos de los Consejos Salarios, solamente 70 podemos afirmar que terminaron laudando en función o muy parecido de las pautas del Poder Ejecutivo, que terminaron con acuerdos tripartitos, entre los tres, y en otros, en una votación donde el Poder Ejecutivo pone a votación los lineamientos y una de las partes votas, por lo general el sector empleador, fue el que terminó votando las pautas del Poder Ejecutivo. Y dentro de esos 70, podemos decir que hay aproximadamente unos 20 grupos que obedecen a estos sectores que son muy afectados de los Consejos Salarios, que están dentro de las pautas para este sector muy afectado, pero que tienen que negociar ahora nuevamente en el mes de julio. Quiere decir que el margen en cuanto a los lineamientos estrictamente que presentó el Poder Ejecutivo se fueron achicando en cuanto a las mesas que se acoplaron a él. Luego hay que hacer otro análisis. Es decir, hay algunas mesas que no vienen de la octava ronda de Consejos Salarios, es decir, no vienen del periodo Puente, vienen de la séptima, que eso implica que no tienen pérdida salarial. Porque habían negociado antes. Porque habían negociado antes convenios más largos que venían quizás del 2017, 2018, y habían negociado quizás a tres años, cuatro años, y cerraron ahora cuando se engancharon con la novena ronda. Esos no vienen con pérdida salarial. Ese análisis también hay que hacerlo. Y también hay que hacer un análisis en cuanto a aquellos grupos que estamos hablando alrededor de más de 100, quizás unos 105, 106, 110 grupos, cuáles fueron las características de los cierres. Porque ahí el mundo y el universo es muy amplio. Es decir, hay algunos grupos que mejoraron las proyecciones o pusieron otras proyecciones de inflación. Hay otros que pusieron una recuperación económica más acotada en el tiempo, más allá del 1,6, y fueron más, digamos, al 4 y poco por ciento que se había perdido en el periodo Puente. Hay otros que cambiaron los ajustes salariales, es decir, los correctivos. Entonces, ese es el análisis que hoy el Poder Ejecutivo tiene que hacer detenidamente para saber, acabalmente, el estado o situación que está. Eso por un lado de los consejos salarios. Después, hay otras medidas que se podrán tomar para mitigar, porque en definitiva lo que buscamos acá es mitigar el impacto del salario respecto al poder de compra de los trabajadores. Que en promedio ha caído, no hay ninguna duda. Son números oficiales. Que en promedio ha caído. Está bien. Es cierto que la caída del salario... A ver, vamos a hacer un poquito de historia. La caída del salario ya se empieza a registrar en el 2019. El 2019 empieza con una salida de carácter real, con un contexto de un mercado laboral donde estábamos cerca del 10%, 10 y poco por ciento de desempleo, donde había en febrero del 2020, hay un 10,5% de desempleo y hay unas 48.000 personas en el seguro de paro. A eso le sumamos que veníamos en un contexto de caída del salario real en el 2019, que cada vez que había un correctivo se ponía en cero, lo indexábamos a los salarios. Luego viene el 2020. El 2020, 10 días después de asumir este gobierno, cae esta crisis, esta pandemia mundial. Seguramente todo lo que estemos acá, esperemos que no volvamos a vivir una situación de esta. Se planifica un periodo puente en donde hay, indudablemente, una caída de salario real y concomitantemente se firma en ese acta del Consejo Salario el compromiso de recuperar en el resto del periodo. En el 2020, en el 2021, esas pautas se hacen con esa proyección y con ese ánimo de empezar la recuperación, porque de hecho también estaba en el acta del Consejo Superior Tripartito que se iba a empezar la recuperación salarial en la medida que el crecimiento del país así lo permitiera. De hecho, como se dio, se empezó a contratar. De hecho, ahí tuvimos también una crítica del sector empresarial que empezamos la recuperación un poquito antes de lo que se había marcado. Quiere decir que el ánimo de la recuperación por parte del Poder Ejecutivo está, y está claro, el compromiso está escrito al final del periodo. Ahora, tenemos que analizar esta nueva realidad para tomar medidas en función de cómo se comportaron las mesas en los Consejos Salarios y en función de esta nueva realidad, y sobre todo de las proyecciones económicas que se vienen para adelante. A propósito de eso, usted mencionaba recién el tema de la proyección del crecimiento económico del PBI que superó las expectativas de los analistas y que estuvo más en línea con lo que proyectaba el gobierno. Y uno también piensa, bueno, pero si la economía creció tanto como creció después de lo que fue la época de pandemia más dura, por qué eso no se traslada al crecimiento de la recuperación salarial y cómo se puede hacer para que haya un traslado más efectivo que no se lo coma la inflación como está pasando ahora. Y en ese sentido, justamente, cuáles son las posibilidades o el margen de maniobra que se tiene y en la negociación también con los sectores de trabajo, porque también se ha hablado mucho de priorizar el empleo por encima del salario, que ese fue también un poco el acuerdo, de que no se pierda más empleo, pero que va a tener que haber un sacrificio en materia salarial hasta que empiece la recuperación. ¿No será momento un poco de ahora de equilibrar esa balanza o de incluso sopesar más el tema de la pérdida salarial? Bueno, en un análisis global podemos hacer ese razonamiento. Es decir, el país creció, la preocupación es cómo se derrama para abajo. Ahora, ¿por qué yo hablaba del análisis de cómo se comportaron las mesas de los consejos salarios? Porque no todas se comportaron igual. Es decir, sectores de producción o sectores de actividad que estuvieron muy bien, seguramente no, arreglaron algunas pautas salariales muy distintas a lo que eran los lineamientos. Ahora, si yo bajo eso en términos generales a los sectores de actividad que realmente tuvieron un comportamiento complejo durante la pandemia y algunos lo están teniendo ahora en este momento, si yo aplico ese concepto de que al país le fue bien y lo llevó para ahí, podemos cometer el error de que ahogar a esos sectores de actividad y que todo eso se traduzca en dos cosas, o en despidos o más gente en el seguro. Y eso es lo que hay que estar atento. Por eso hablo de que hay que hacer un análisis bastante complejo de cada sector de actividad. Pero ese análisis, ¿por dónde pasa? Porque ustedes ya saben, digamos, cuáles son los grupos que se atuvieron a las pautas de gobierno, o sea, que no está previsto, algunos que está previsto que discutan ahora y otros que no, y a su vez ya tenían también dentro de las pautas, estaba establecido, sectores que venían creciendo, que no, o sea, esa información no está. ¿Cuál es el análisis concretamente que están haciendo? Ahí voy a hacer una pequeña aclaración. A veces acá se habla por sector de actividad. Pero vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner el sector de la industria cárnica, algo, digamos, que es notorio de que en el 2000, por lo pronto en el 2021, es una industria que le fue bien. Bueno, cuando yo voy a los consejos salarios, al mundo de los consejos salarios, me meto en el subgrupo de los frigoríficos, y ese subgrupo de los frigoríficos tuvo un muy buen acuerdo salarial. No así los otros subgrupos, que son subgrupos que tienen otras vinculaciones en la industria frigorífica, pero que no tienen, digamos, o no reflejaron o no reflejan esa proyección o ese bienestar del sector. Por ejemplo, chacinados, y entonces ahí me tengo que meter en análisis de los consejos salarios. Por eso digo que el análisis de los complejos salarios tiene que ser riguroso y no es tan sencillo de hacerlo. Pero en esos casos sí podría darse, en esos lugares donde, digamos, al sector o a los subsectores les terminó yendo bien y los trabajadores no acompañaron ese crecimiento, ahí sí se podría dar la discusión entonces de adelantar los ajustes salariales. Digo, el abanico de propuestas que están presentando ahora, bueno, viene por el lado de Ciudadanos, que viene, me parece, con un sentido en ese lado, analizar los sectores que les fue bien y que no han tenido una recuperación salarial que los acompañe, ir y adelantar entonces ahí la negociación salarial. El PIT-CNT habla de adelantar los correctivos previstos para 2023. Desde el Frente Amplio, el MPP, por ejemplo, ha hablado de, bueno, démosle el ajuste salarial o aumentos a los públicos, digamos, hay un abanico de propuestas que todas terminan en un punto similar y es adelantemos la discusión salarial. Para ustedes, por ejemplo, en ese caso que maneja de los chacinados, ¿podría ser viable? O por lo menos con ese sentido en líneas generales. A ver, primero que nada, todas las propuestas que se hacen son de recibo, pero como toda propuesta también merece su análisis y su estudio. Primer punto. Segundo punto. No nos olvidemos que esta ronda de consejos salarios, porque parece que estamos hablando de una ronda de consejos salarios que es cierto, terminó de negociarse básicamente sobre octubre del año pasado, pero tiene una retroactividad al primero de julio. Y estamos a dos meses o tres meses quizás de que muchos apliquen correctivos anuales. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de adelantos. No sé bien cuál, no me recuerdo cuál fue la terminología que usó el sector ciudadano, pero hay que tener mucho cuidado. Es una propuesta de análisis, sí, hay que analizarla como todas las propuestas. Pero digo que acá hay que tener cuidado de no tomar decisiones a la ligera. Y para eso necesitamos un análisis integral de todos los consejos salarios que obviamente estamos en proceso de análisis. ¿Cómo tomamos, por ejemplo, los análisis y los comentarios del Instituto Cuesta Duarte que habla de que solamente, por ejemplo, 20 sectores están recuperando un 4,2% de la pérdida salarial en todos los sectores que integran la negociación en los consejos de salarios. Y que además se habla justamente de que muchos de los ajustes que se van a dar este año ya se van a perder con la inflación que ya se está registrando. Bueno, también tengo que tomarlo con pinzas. Esa es la realidad porque cuando me habla solo de la recuperación salarial me habla de uno de los componentes de las pautas de los alineamientos. Yo recién mencionaba algo que no es menor. Hay muchas mesas de actividad que cuando terminaron de negociar o ya estaban en el proceso de negociación en septiembre, octubre, y ya veían que a veces la inflación iba a quedar un poquito desfasada por lo pronto en el segundo semestre, lo que correspondía al segundo semestre, algunos ya modificaron en algún punto, no el componente de recuperación, sino el componente de inflación proyectada. Y esas son otras de las cosas que tenemos que hacer. Por eso digo que la complejidad de esto es que tiene varios aspectos a analizar. varios aspectos, varios sectores de actividad, varias mesas dentro de los propios sectores de actividad. Y es tan disímil la solución que se tomó que de hecho 110 mesas terminaron acordando cosas distintas a las de las pautas de los consejos salariales. Y ese mundo, ese universo es complejo, es muy abarcativo, encontraron distintas soluciones que las partes se pusieron de acuerdo entre ellas y que el Poder Ejecutivo no acompañó. En cambio de tema, la Federación de Trabajadores del Comercio ha denunciado una situación muy llamativa ocurrida, según ellos, en el supermercado de Voto, donde un trabajador habría sido despedido por comer un sándwich que estaba para ser descartado. ¿Eso fue así? ¿El Ministerio ha intervenido en el caso? Bien, sí. Básicamente tomé conocimiento por la prensa de ese titular del diario. El Ministerio de Trabajo intervino en esa situación. Cuando sucede eso, eso fue sobre finales de marzo, se convoca a una reunión tripartita dentro del Ministerio. Ahí no hay acuerdo entre las partes. Quiero ser muy cuidadoso con las palabras que voy a utilizar, porque a diferencia de un conflicto colectivo donde involucramos a un sindicato y a un sector empleador, en este caso estamos involucrando a una persona y por eso hay que ser muy cuidadoso con las cosas que se dicen. Lo que se desprende de esas negociaciones en el Ministerio es que esta persona toma una o dos bandejas de sándwiches. Luego, la determinación si era de sándwiches para descarte o no, es una discusión que se dio dentro del Ministerio y que no estuvo, no le encontramos, digamos, una postura clara de un lado o del otro. Los trabajadores dicen que estaba para tirar y la empresa dice que no. Correcto. Estaban vencidos, digamos. Correcto. ¿La empresa no acepta que estuvieran vencidos? La empresa dice que no son sándwiches vencidos y que por eso se vulnera la confianza. No recuerdo bien la palabra que utilizó. Ahora, el Ministerio, luego se activa la cláusula de prevención de conflicto y termina en Consejo Salario. Y allí el Ministerio propone una fórmula de salida por lo pronto transitoria que implicaba que el trabajador siguiera en una relación de dependencia mientras nos tomábamos un tiempo para seguir analizando la situación y que todos reflexionábamos un poco del tenor de la situación. ¿Y qué pasa al final? ¿No fue despedido entonces? No tuvimos acuerdo. El trabajador fue despedido, el final no fue despedido por notoria mala conducta. El sindicato, esto por versión de prensa, dice que va a seguir analizando el tema. Nosotros hasta el momento no hemos tenido ninguna comunicación formal ni del sindicato ni de la empresa a la dirección. Sí en la órbita de los negociadores y los grupos de los consejos. O sea, pero entonces, pasando raya, lo último por lo pronto que pasó por el Ministerio de Trabajo fue la decisión de que se lo despedía, ya no por notoria mala conducta, sino que se lo despedía como se despide a cualquier trabajador por el cual se le paga, digamos, el despido. Lo último que pasó por el Ministerio de Trabajo fue la propuesta, fue una tripartita en la órbita de los consejos salarios en donde se propone una fórmula de salida. ¿Que la propone el Ministerio? Que la propone el Ministerio. ¿Se puede saber cuál era? Sí, era enviar al trabajador durante un mes al Seguro de Paro mientras seguíamos conversando y haciendo las reuniones en la órbita del Ministerio, a efecto de si podemos encontrar una solución consensual al tema. No hubo acuerdo con eso. Eso no hubo acuerdo, ya en el Consejo Salarios interviene la Cámara de Comercio y Servicios, los representantes dijeron que no estaban de acuerdo y bueno, ahí terminó la actuación del Ministerio. Lo que sí a posterior sucede es que por lo que tenemos entendido sin tener una comunicación formal a la dirección de trabajo es que el trabajador fue despedido, tengo entendido que le sacaron la causal de notoria mala conducta, con lo cual eso lo hace posible a una indemnización por despido y además el acceso al seguro. ¿Esperan unas próximas semanas, meses de aumento de conflictividad? Por ejemplo, desde COFES se ha hablado de que en mayo va a ser un mes de movilización social por todo este tema de la pérdida salarial y por otras circunstancias partiendo con el primero de mayo, con las actividades del primero de mayo. ¿Ustedes cómo prevén los próximos meses? La verdad que es augurio de algo que no quiero decir porque implica estar atento a todo esto, pero la verdad que no sé cómo se van a comportar los sindicatos. Yo creo que la preocupación desde el Poder Ejecutivo es tratar de encontrar y dar respuesta a las necesidades actuales, al momento coyuntural que estamos viviendo en el tema salarial, en el aumento de precios. Luego de la conflictividad, el tema de la conflictividad laboral, bueno, será un poco más, digamos, pasará por el pensamiento o la órbita de los sindicatos. Federico Daveré, Director Nacional de Trabajo, muchas gracias por haber venido y por la entrevista. Gracias por acompañarnos. Amigos, actualizamos a esta hora los datos y el pronóstico del tiempo aquí en Desayuno nos informa.